¡Suscríbete al canal! 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 ¿Suscríbete al canal! ¿Todo todavía que Vanessa Montezo como candidata tenga que darle a la ciudadanía como propuestas? ¿O aún veremos propuestas tuyas a lo largo de ese periodo? Pues mira, las hemos expresado en cada foro, en cada punto que nos lo preguntan, porque siempre hay un interés para cada grupo. Por ejemplo, ayer estuvimos con los estudiantes de la Universidad de Guanajuato y su gran preocupación pues es el tema también de los salarios, ¿no? Y no nada más de esa universidad, sino de diferentes universidades. Y aquí el tema es detonar esta vinculación entre el gremio empresarial y entre los recién egresados para garantizar que ellos también saliendo puedan tener oportunidades laborales y oportunidades laborales dignas con buenos salarios. Y para eso también tenemos la vinculación y sobre todo también vamos a estar generando ferias de trabajo laborales cada dos meses, no cada seis meses o cada año. No, vamos a estar activamente. Porque también algo que yo he detectado durante todos mis años de empresaria, de trabajadora, de profesionista es que no hay una verdadera vinculación entre la empresa, la academia y el gobierno. Y para eso mi compromiso es tener esa vinculación para que ellos puedan acceder a este mercado laboral con buenas oportunidades y que sobre todo se les den condiciones laborales, como les he dicho, dignas. Y justamente el tema de los salarios, digo, bueno, a veces no depende mucho del gobierno, ¿no? Pero ¿habrá una exigencia para los empresarios también para que los salarios sean un poco mayores? Aquí el tema ya lo hemos hablado con varios gremios en donde ellos también han dicho, sí, cuenta con ello. Pero, por ejemplo, me decían el otro día, pero el tema de la movilidad, Gane, nuestros trabajadores, nuestras trabajadoras batallan mucho. Ahí hay una falla tremenda porque no hay suficientes frecuencias, porque no llegan temprano, porque su calidad es la de vida. Y ese tema, esa preocupación ha sido mía desde que fui regidora. Aumentan la tarifa del transporte público y no dan los servicios de calidad para el usuario del transporte público. Y por eso también hemos logrado esos acuerdos. Nosotros queremos una movilidad integral de calidad en donde se logre que la gente llegue a su origen, de su origen a su destino en menos tiempo, con mayores frecuencias, con mejor servicio, que haya esta parte en movilidad, estos puntos intermodales donde logremos que se conecte la bicicleta, el estacionamiento, el peatón, las banquetas, no puedes ni caminar en ellas, están deterioradas. En unos lados ni banquetas hay. Y que el transporte público sea de calidad. Le estamos apostando un tren ligero con una inversión importante. Necesitamos que a León le vaya bien, que tengamos esa visión de crecimiento. Y por eso queremos esta estrategia integral de movilidad en donde sumamos todos estos recursos. ¿Para qué? Para que también quien usa el vehículo particular se baje y usa el transporte público. Y eso que te genera menos contaminación. Oye, ¿y ya sabes dónde vas a cerrar? Ya, estamos bien contentos. Va a venir la doctora Claudia Sheinbaum a cerrar este martes 28 de mayo, la una de la tarde, la velaria de la feria. Ahí vamos a cerrar con ella. Excelente. Oye, bueno, pues algún mensaje más que quieras dar a nuestros auditorios. Sí, muchas gracias. Pues yo les pido el voto este 2 de junio, que voten por el cambio en León para todas y para todos. Que tienen mi compromiso de trabajar para ustedes. Y no me gustan los gobiernos de escritorio. Por eso vamos a lograr el cambio en León. Vamos a lograr el bienestar en León. Vota por Vanessa Montesio, que vota todo Morena. Para que llegue el cambio y la oportunidad a León y a Guanajuato. Bueno, pues muchísimas gracias, Vane. Esperamos que las propuestas lleguen justamente a los ciudadanos que estén bien informados y que, bueno, pues hagan un voto, pues bueno, vaya responsable, ¿no? Bajo todas las condiciones que... Y que voten por Morena. Esa es la buena apuesta. No se van a arrepentir. No les vamos a fallar. Muchísimas gracias. Y bueno, pues muchísimas gracias también a todos ustedes. Bueno, esta entrevista estará disponible en zonafranca.mx Y bueno, pues también ahí, que manténganse informados con nosotros. Hasta luego.